La leyenda de Xu Shao, princesa gente de la onceava división, por Xiaoxiang, Tomo 7, capítulo 4 ¡Basta! La voz atravesó el aire y la tormenta, directamente en los corazones de la gente en la multitud. La dama corrió hacia su caballo, vestida con una capa blanca. Antes de llegar a la escena, saltó de la espalda del animal y le dio un golpe en la cara a un soldado del primer ejército, que intentó bloquear su camino. Ella se lanzó hacia la multitud y gritó, ¿Qué están haciendo? ¡General! ¡Es la general! Los soldados de la guarnición del emisario del sudoeste hicieron eco al unísono. La esperanza en sus ojos volvió a encenderse. Xu Shao separó a unos pocos soldados que se vieron envueltos en una pelea y dio algunos grandes pasos hacia donde estaba parado Xu Shao. Antes de que él hubiera hablado, ella sacó su látigo y le dio una palmada en la espalda gritando, ¿Conduces a tus soldados de esta manera? En ese instante, todos quedaron aturdidos. El rostro de Xu Shao se puso rojo. Los soldados detrás de él no se atrevieron a moverse. Incluso los soldados del primer ejército estaban aturdidos. Xu Shao continuó con ira. Les dije a todos que perseveraran la integridad del ejército, la designación de la unidad y la insignia. Pero, ¿dije que atacaran el campamento del primer ejército? Ahora, ¿incluso se atreven a luchar delante de su Alteza? ¿Qué están tratando de hacer? ¿Están causando un motín? Al terminar sus palabras, se volvió a Sayang Suen y dijo, Su Alteza, es mi culpa lo que ha sucedido hoy. Todas las órdenes vinieron de mí. Xu Shao y el resto estaban simplemente siguiendo órdenes. He estado enferma últimamente, descuidando mis responsabilidades para mantenerlos a raya. Lo que resultó en este gran error. Estoy dispuesta a ser castigada de acuerdo a la ley militar. Al ver que Xu Shao había aparecido, la cara de Yan Suen se volvió fría. Se sentó en el asiento del jefe en la tienda del ejército central, con los ojos entrecerrados. Él la miró fijamente, pero no dijo nada. Xu Yi frunció el ceño. Dio un paso adelante y dijo, Si recuerdo bien, general Xu, no creo que seas la supervisora directa de la guarnición del emisario del suroeste. Eres una de las estrategas del departamento de estrategia militar, no una comandante de primera línea. ¿Por qué debería la guarnición del emisario del suroeste obedecer tus órdenes? Xu Shao se dio la vuelta con frialdad, frunció el ceño y miró a Xu Yi a los ojos. Estoy hablando con Su Alteza. ¿Quién eres tú para interrumpir? Yo. Yo. ¡Hachu! Dijo Yan Suen en tono serio. No causes problemas aquí. Regresa. Su Alteza, la guarnición del emisario del suroeste es ingobernable en sus acciones y debe ser castigada. Ese día, fui al comandante general a cargo de defender la ciudad de Beishuo, haciéndome cargo del segundo ejército y la guarnición del emisario del suroeste. Ahora, se han equivocado y es mi culpa. Su Alteza, por favor, castígame por no tomarlos apropiadamente, debido a sus valientes esfuerzos en la defensa de Chidu y Beishuo. Por favor, evítales el castigo. En cuanto, en cuanto a las pérdidas que han causado la guarnición del emisario del suroeste, estoy dispuesta a asumir toda la responsabilidad. ¡Sushaou se paró en la vasta plaza e hizo un saludo formal! Decenas de miles de ojos estaban fijos en ella, pero ella no sentía nada. Sin pestañear, miró a Jan Suen y frunció el ceño, con expresión seria. Sui Yi respondió con enojo. Guarnición del emisario del suroeste. Su designación de unidad ha sido cancelada hace tres días. ¿Cómo puede el ejército de Yanbei aceptar las insignias de traidores? Mientras hablaba, los soldados de la guarnición del emisario del suroeste se enfurecieron. Hace ocho años, traicionaron a Yanbei durante la batalla en las planicies de Huolei, desertando del imperio Xi'an y causando que Yan Shisheng perdiera por completo. Cientos de miles de soldados de Yanbei perdieron la vida. Su sangre manchó las puertas de la ciudad de Beishuo, de un rojo carmesí. Las montañas de cadáveres eran todavía una fuente de nutrientes para las flores Huoyun, causando que la sangre brillara año tras año, sin fallar. Ocho años más tarde, en la capital real de Senguang, la guarnición del emisario del suroeste se reveló nuevamente. Desertando de regreso a Yanbei, al ayudar al príncipe de Yanbei, Yan Suen, a escapar de Senguang a su tierra natal. La rebelión de Senguang nació solo de sus manos. Con esto, la guarnición del emisario del suroeste fue reconocida como traidores. A pesar de su fuerza, todavía fueron rechazados por todos los ejércitos en todo el continente. Sin embargo, sus nombres aún no se habían borrado. A pesar de haber pagado un precio tan alto por defender a Yanbei, ¿cómo podrían no estar enojados por las acusaciones de Shu Yi? Shu Shao se dio la vuelta con frialdad y levantó las cejas. Con ira en su voz, ella replicó, ¡Tonterías! Su Alteza prometió personalmente que la guarnición del emisario del suroeste podría regresar a Yanbei. Su Alteza es el rey de Yanbei. Eres un hombre de palabra. Los puntuajes anteriores se han resuelto. ¿Pero todavía los llamas traidores? ¿Estás tratando de socavar la credibilidad de su Alteza? Albergas malas intenciones en tus palabras. Te pareces más a un espiadecía. Shu Yi se enfureció. Sus venas salieron de su cabeza. ¡Repítelo! Shu Shao se burló con desdén y continuó. La insignia de un ejército es su mayor honor. La guarnición del emisario del suroeste fue establecida personalmente por el primer emperador de Yan hace cientos de años. Tiene una larga historia. ¿Cómo podría disolverse así? El comandante G ha seguido a su Alteza desde el día de la rebelión en Xenguang, ayudándole a superar innumerables desastres y batallas. Es un sujeto meritorio. Su ejército de 7.000 derrotó al ejército de Xia de 200.000 en Shidun, mientras que su ejército de 2.000 en Beishuang fue comparable en fuerza a 40.000 soldados normales. ¿Cómo podría un ejército de este calibre cancelar su designación de unidad y destruir su escudo? Su Alteza está ocupada. Apuesto a que vosotros, idiotas ignorantes, debieron haber sembrado la discordia dentro del ejército de Yanbei. Eres malvado y desvergonzado. Shuiji se enfureció cuando sacó su espada. —¡Estás haciendo acusaciones sin fundamento! He Xiao y el resto corrieron frente a ella y la protegieron. —¿Te atreves a dar un paso adelante? —¡Cállense! ¡Cállense todos! Yan Suen se puso de pie lentamente. El joven estaba elegantemente vestido con un traje militar, una capa negra sobre sus hombros. Dio unos pasos pequeños hacia adelante. Dondequiera que pisaba, la gente le daba paso. Finalmente, se dirigió a Shushao y se quedó mirando su frente limpia y su cara bonita antes de decir —¿Quién te dijo que vinieras aquí? Shushao negó con la cabeza en respuesta. —Nadie. Vine aquí yo misma. —Vuelve a casa. No es asunto tuyo aquí. —Los problemas de Yan Bei son mis problemas. Soy un miembro del ejército y solía ser la general de la guarnición del emisario del suroeste. Debería ser responsable de los errores de mis subordinados. Yan Suen frunció el ceño lentamente, su rostro expresando su disgusto. Con voz baja respondió. —¡Tacho! ¿Sabes lo que estás haciendo? —Shushao bajó la cabeza y respondió. —Soy plenamente consciente. ¿Quieres oponerte? —¡Su Alteza! Es demasiado duro. Simplemente estoy admitiendo mis propios errores. Había gente reunida por todas partes. La mayoría de los soldados de los ejércitos primero y segundo estaban presentes. Todos contuvieron el aliento con anticipación, mirando al hombre y la mujer en el centro de la plaza. La nieve caía, coloreando el paisaje de un blanco pálido. Yan Suen miró fríamente a Shu Shao. La ira y la decepción emanaban de su interior. Después de un largo rato, se dio la vuelta y dio grandes pasos hacia la carpa. Mientras caminaba, ordenó. —La general Chu debe ser despojada de su título debido a su enfermedad. Ya no es la mariscal en jefe de la ciudad de Ben Shuo. Los errores de la guarnición del emisario del suroeste no tienen nada que ver con ella. ¡Lleven a cabo el castigo! —¡Alteza! —Shu Shao levantó la vista y exclamó en voz alta, mirando con los ojos bien abiertos. —General, no hay necesidad de desperdiciar más esfuerzos en nosotros. Por favor, regresa. —gritó Wen Yang obstinadamente, con la boca llena de sangre. Los otros soldados mantuvieron una postura erguida y gritaron trágicamente. —General, por favor, vuelva. —Shu Shao ignoró sus súplicas dando unos pasos hacia adelante. Sin embargo, fue detenida fuera por los guardias. Aterrorizada, dijo. —Su Alteza, aunque la guarnición del emisario del suroeste se ha equivocado, no merece morir. Te han sido leales desde la rebelión en Zenguang. Todos pueden ser testigos de esto. La espalda de Yang Suen estaba frente a ella. Al escuchar sus palabras, se dio la vuelta lentamente y le susurró con desdén. —Hachu, semi-juez, la persona a la que le son leales, ¿soy realmente yo? En ese instante, Shu Shao se quedó atónita. Se sentía como si le hubieran aplastado la cabeza con un palo grande. Frunció el ceño y miró a Yang Suen con incredulidad. Quería decir algo, pero sintió que su garganta había sido bloqueada. El viento era frío, infligiendo dolor mientras soplaba en su cara. Sin embargo, no sintió nada más que su corazón se volvió frío y entumecido, ya que cayó sobre los terrenos nevados. Un silencio dominó la atmósfera mientras la nieve seguía cayendo. Después de un largo rato, con un ruido sordo, Shu Shao se arrodilló en el suelo. Sus ojos y su enfermiza cara se pusieron rojas. Con voz baja y ronca, ella dijo, Su Alteza, juro por mi vida que la guarnición del emisario del suroeste es leal de todo corazón. Si mis palabras llevan un grado de falta de autenticidad, estoy dispuesta a morir azateada. ¿Ah? Comentó Yan Suen. ¿Estás dispuesta a jurarlo con tu vida? Estoy dispuesta. Aparte de ti, ¿quién más los cree? Shu Shao cedió la vuelta y escrutinó los alrededores. Los comandantes del primer ejército se quedaron allí sin emociones en sus rostros. Esto no fue sorprendente ya que eran los ayudantes de confianza de Yan Suen. Sin embargo, cuando Shu Shao miró hacia el segundo ejército, hacia los soldados que habían luchado junto a la guarnición del emisario del suroeste, se volvieron vacilantes y tímidos. Bajaron la cabeza sin atreverse a mirar a la joven a los ojos. Evidentemente, se habían olvidado de quién les había salvado la vida en ese momento, cuando se sintieron desesperados. El segundo ejército, los reclutas locales, las fuerzas voluntarias, los diversos líderes de las tropas tribales, incluso los ayudantes personales de Kaumentong. Estas 20.000 personas habían luchado junto a la guarnición del emisario del suroeste. Habían seguido a Xu Xiao y matado a Shao Qi e incluso habían repelido innumerables ataques de Shao Yang. Sin embargo, en este instante actuaron como si no lo hubieran conocido todo el tiempo. Se quedaron lejos sin emociones en sus rostros. Xu Xiao estaba perdiendo la esperanza por el momento. El viento frío soplaba sobre su frágil cuerpo. El suelo nevado era un trozo blanco. Miró a Yang Suen, el hombre que había estado junto a ella durante ocho años. Palabra por palabra, ella pronunció, Elijo creerlos, lo juro por mi lealtad a su alteza. Terminando sus palabras, se arrodilló pesadamente en el suelo. Su frente aterrizó pesadamente en el suelo nevado, su espalda generalmente erguida se inclinó hacia el suelo. El viento soplaba en su capa, ilustrando aún más su pequeño y frágil cuerpo. ¡General! Gritaron los soldados desde lo alto de la plataforma. No temían a la muerte, pero en ese instante una emoción más solemne surgió dentro de sus corazones. Juntos hicieron eco en voz alta. ¡General! ¡Levántese! ¡Somos responsables de nuestros propios errores! ¡Estamos dispuestos a aceptar la muerte! Shu Shao no se movió mientras permanecía arrodillada en el suelo. Los ruidos en el fondo se hicieron más confusos a medida que la tormenta se hacía más intensa. La multitud se dispersó. Muchos ruidos resonaron desde todas las direcciones. Sin embargo, ella no escuchó nada, eligiendo esperar a que la voz sobre su cabeza sonara. Finalmente, un suave suspiro vino de ese hombre. En ese momento, ella tembló al pensar que había tenido éxito, pero en el momento siguiente continuó una voz helada. ¡Continúen con la ejecución! Con un zumbido resonó una hilera de sonidos ordenados y después de eso, un impacto sordo resonó entre la multitud. Todo el procedimiento fue tan rápido que nadie tuvo la oportunidad de gritar de dolor. La sangre brotó del cielo y contaminó la nieve blanca y pristina en un carmesí profundo. Tranquilo, estaba todo tranquilo. La sangre de Shushao se congeló como si todas sus extremidades estuvieran completamente llenas de hielo. Se aferró a la nieve y la nieve que agarró estaba tan fría como su corazón, completamente sin temperatura. El comandante Gesiao fue inadecuado para disciplinar a sus hombres, ya que los otros soldados siguieron su ejemplo al ignorar la ley militar. Bájenlos y dénles a cada uno ochenta azotes, después de lo cual serán detenidos por el primer ejército. La voz calmada de Yang Suen hizo eco en el espacio y abierto. Nadie hizo ningún sonido, ya que las personas simplemente comenzaron a actuar de acuerdo a sus órdenes. Sus botas hacían crujidos cuando corrían por la nieve. Maestra, la voz de Gesiao vino desde atrás, estaba casi arrodillado en el suelo y su voz era extremadamente tranquila. Sin embargo, uno podía escuchar la intensa tristeza que llenaba su voz. Le dijo a Shushao, hemos perdido la cara por la maestra, por favor, maestra, tienes que cuidarte. Con los pasos alejándose en la distancia, las multitudes se dispersaron. En el viento, cada vez más intenso, las rodillas de Shushao se adormecieron con su postura arrodillada, ya que sus extremidades estaban congeladas, incapaces de contener la fuerza. Sin embargo, permaneció en esta posición mientras la nieve se acumulaba lentamente sobre ella, creando una capa gruesa. Un par de botas de piel blanca se acercaron mientras Jan Suen extendía su mano para apoyar su hombro. Al sentir su toque, Shushao se levantó de un salto y se tambalió hacia atrás, como si hubiera sido escaldada por el fuego. Los guardaespaldas se quedaron muy lejos, de espaldas a ellos. Jan Suen se paró frente a ella y no habló. Simplemente permaneció en la postura en la que tenía la intención de apoyarla, mientras su mano se extendía torpemente. ¡Achu! Jan Suen la llamó levemente. Sin embargo, parecía que ella se había vuelto sorda. Después de buscar su caballo, se subió a él. Hoy hace mucho frío. Shushao recordó repentinamente cómo sentía que Jan Bei era más cálido que el Imperio Tang. Sin embargo, de repente se dio cuenta de que Jan Bei era realmente tan frío que su sangre podría congelarse, como si hubiera caído en un helado abismo. Traducción al español Akatsuki de mi castillo de arena en Blogspot.